Es un placer saludarles nuevamente con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Vamos a echarle un vistazo a la imagen del satélite. Las altas presiones continúan dominando en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, existe un sistema frontal que al menos hacia la región noreste, hacia la zona norte de Coahuila, también de Nuevo León, está provocando, está generando inestabilidad. Además del resto del país, las condiciones de nubosidad también se extienden, pero especialmente en la zona del oriente, del centro, incluso hacia el sur o sureste, continúa decreciendo, desapareciendo gradualmente. Recuerde que se extendió durante la semana anterior la presencia de lluvia o chubascos aislados, Veracruz, Tuxpan. Desaparece al menos la nubosidad que ha dejado a su paso esa inestabilidad. Por lo pronto, las temperaturas máximas para el occidente, el centro de la República, en esta tarde, son casos muy especiales, las temperaturas intensamente calurosas. Sin embargo, pueden volver a reportarse los siguientes días. Por ejemplo, 38 es la máxima que esperamos en Cuernavaca, siendo esta la única temperatura hacia la región del occidente más elevada. Hablando del resto de la zona de Ixtapa, Acapulco y Huatulco, 30 a 33, agradable la condición de cielo despejado, el ambiente cálido. Sin embargo, hay temperaturas de 29 para Querétaro en esta tarde, 31 en Tlaxcala, 34 para Oaxaca, condición de cielo soleado. En cambio, despejado completamente en Uruapan, Guanajuato y también hacia Morelia. En la Ciudad de México, mucha atención, y es que no se descarta que durante esta tarde, la condición de precipitación se extienda de manera aislada. Algún chubasco o actividad eléctrica no se puede descartar. Máxima de 30, soleado a medio nublado. Y la misma condición o la misma probabilidad, especialmente durante las tardes, continúa los próximos días con temperaturas de 29. 33 en la Perla Tapatía el día de hoy, condición de cielo soleado. Los próximos días, estabilidad a la orden del día entre los 33 y los 34. En León, la posibilidad de lluvia continúa, esto al menos durante la tarde. Máximas de 34, mínimas cerca de los 16. En Toluca el frío durante la mañana. Sin embargo, por la tarde, las temperaturas alcanzan valores cercanos a los 25 y los 27 grados. Centígrados, ambiente caído completamente, despejado para la Riviera Nayarit. Las temperaturas el día de hoy marcan un ambiente muy agradable. Y es que aunado el cielo despejado y el ambiente cálido, hay que disfrutar el resto de esta jornada, por supuesto, hacer plan para dar inicio a la semana en los próximos días, ya que en Nuevo Vallarta las temperaturas máximas continúan oscilando cerca de los 31 grados centígrados. Noroeste, temperaturas intensamente calurosas en esta región, si las condiciones de cielo despejado aunado a la temperatura, por ejemplo, máxima de 36 o 39, generan una tarde completamente calurosa en Mexicali y Hermosillo. En cambio, el resto de la región marca temperaturas de 33 a 34 con la misma condición de cielo despejado, pero no tan intenso el calor. En Tijuana, el ambiente durante la tarde es ligeramente templado, más bien fresco, entre 18 y 19 las máximas, condición de cielo de medio nublado asoleado, máximas para la zona norte de la República el día de hoy, 30 a 31. Mucha tensión, posibilidad de precipitación en Piedras Negras. Además de Monclova y Saltillo, estas mismas temperaturas, 39 para Torreón, 31 a 34 en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. En Chihuahua, el día de hoy esperamos una máxima de 33. Condición de cielo soleado, al menos la estabilidad para los próximos días. También se pronuncia en la zona de Ciudad Juárez, máxima cerca de los 32. Hablando ahora de la comarca lagunera, mucha precaución, ya que tiende a decrecer poco a poco la nubosidad que el día de hoy se presenta y las temperaturas a alcanzar valores entre los 38 y los 39 grados centígrados. Vamos a hablar del noreste de la Comarca Lagunera.